¡Luchadón! ¡Máscara contra cabellera! Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal Máscara contra cabellera El día de hoy les hablaré de un luchador El cual fue el creador de dos de las llaves más importantes dentro de la lucha libre Él es Emilio Charles ¡Máscara contra cabellera! Sergio Emilio Charles Lascano Mejor conocido dentro del mundo de la lucha libre como Emilio Charles Nace en el año de 1924 En el estado de San Luis Potosí Datos que muy pocos recuerdan O más bien, muy pocos conocen Y según varios medios consultados Inició su camino en la década de los 40's Y fue contemporáneo de luchadores como El Santo, Black Shadow, Rolando Vera, Tarzán López y Gori Guerrero Entre otras muchas figuras Que pusieron en alto el nombre de la lucha libre mexicana en su época dorada En su juventud, inició entrenando lucha libre a los 18 años de edad Mientras trabajaba en una panadería Le llamó la atención este deporte A pesar de que no existían muchos lugares para entrenarlo Principalmente, aprendió lucha olímpica y grecorromana Y posteriormente, saltó a la lucha al destino libre La cual se estaba empezando a tener un auge dentro del país Después de tres años de un arduo entrenamiento Y después de mucho esfuerzo Logró debutar el 8 de junio de 1945 Cuando contaba con 21 años de edad Luchando con el nombre de Emilio Charles En una lucha en contra de Gori Guerrero Sergio Emilio Charles, después de su debut Su carrera tuvo un gran ascenso Ya que gracias a su rapidez y lucha a ras de lona Logró llegar a las carteleras estelares Luchando en contra de las estrellas de la época Realizando giras por todo México Y algunos países del extranjero Donde los luchadores mexicanos Estaban teniendo mucho éxito Además Emilio Charles Fue el creador de dos de las llaves Más usadas y conocidas Dentro de la lucha libre en todo el mundo Como lo son la rana Y en muchos confunden con la huracarrana Pero en esta Es mucho más antigua Y el castigo del nombre El Angelito Los cuales deberían triunfos muy importantes Dentro de su carrera como luchador profesional En el año de 1952 Emilio Charles sostuvo una fuerte rivalidad En contra del luchador de nombre El Fantomas La cual culminaría con una lucha de apuestas Máscara contra Cabellera De la cual se desprende como ganador Emilio Charles Despojando por primera vez de su máscara Al luchador de nombre Fantomas El cual tuvo que dar a conocer su nombre real Al público asistente Como lo marca el reglamento Sin embargo Dio un nombre erróneo Lo cual fue sancionado por la Comisión de Box y Lucha Del Distrito Federal Muchos años después Además Sergio Emilio Charles Lascano Fue padre de otro gran gladiador Recordado por muchos Con el nombre del Rey del Beautiful Aquel que fuera Un implacable rudo Y que formara parte de la tercia De Vulcano Y Tony Arce Los cuales eran llamados los Destructores O de las más temibles Como fueron los Talibanes Con Scorpio Junior Y la Bestia Emilio Charles Se retiró luego de una lesión En el codo derecho Y a pesar de ser operado En varias ocasiones No pudo regresar a los cuadriláteros Por lo que decidió dejar Para siempre los cuadriláteros Y dedicarse de tiempo completo Como promotor de lucha libre En el estado de Nuevo León Finalmente Emilio Charles Lascano Pierde la vida a los 70 años de edad El 6 de septiembre de 1994 A consecuencia de una insuficiencia cardíaca Sin más que agregar Los invito a que se suscriban Le den pulgar arriba Y si les gustó este video Lo compartan Ya que de este modo Nos ayudan a seguir subiendo contenido Como este También que me envíen sus comentarios Y anécdotas Los cuales Son muy importantes Y enriquecedores para mí Y finalmente Me despido de ustedes con un Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!